Con Dios al amanecer, en este quinto día de la novena del Espíritu Santo, nos disponemos siempre a pedir esta gracia inmensa de Dios. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, hablar, evitar, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Escuchemos con atención el Evangelio de este día. Dicho esto, Jesús elevó sus ojos al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique. Que del mismo modo que le diste potestad sobre todo hombre, les dé la vida eterna a todos los que tú le confiaste. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra y consumé la obra que me encargaste que hiciera. Ahora gloríficame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que yo tenía a tu lado, antes de que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que me has dado del mundo. Tuyos eran, y me los has dado, y han guardado tu palabra. Ahora han sabido que todo lo que me has dado viene de ti. Porque las palabras que me diste, se las he comunicado, y ellos las recibieron, y han conocido realmente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo. Y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y yo voy a ti. Ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. Guarda en tu nombre a los que me has dado. Para que sean uno, como nosotros. Iniciamos en este día la oración sacerdotal. Un bello mensaje de San Juan, capítulo 17, de versículos del 1 al 11a. Es también llamado el testamento de Jesús. Jesús nos invita a orar en todo tiempo. Los antiguos sacerdotes benedictinos tienen una regla importante. Hora y labora. A eso nos invita Jesús en este día. A descubrirlo en todo lo creado. A descubrir esa presencia de Dios. Y a no perdernos de la vida espiritual. Sino que Dios nos acompaña en todo lugar. Y sentir que está ahí donde estamos. También si entramos a algún espacio. Ser consciente que Dios nos recibe en ese lugar. Por eso, vivir desde esa presencia de Dios es importante. tenerlo presente en todo lo que hagamos. En toda relación con las personas. Con todo lo creado. Planta, animales. La madre Laura nos da un bello mensaje. Sabiendo que las hermanas Lauritas no podían tener a Jesús. O siempre no lo podían tener en sus comunidades. En la selva, donde ellas están ubicadas principalmente. Y les invitaba a descubrir a ese Jesús en todo lo creado. Que se nos da como alimento. Que se nos da como pan. Que se nos da como gracia y bendición siempre. Pablo también nos hace la invitación. Que debemos hacer todo. Dando gracias a Dios. Por medio de él. A Dios Padre. Esto está en Colosenses 3.17. Esta es la vida eterna. Conocer el Padre. Es nuestra misión. Pensemos ahí también. ¿Cuál es nuestra vocación? Y cuál es la misión que estamos. Y cómo es la misión que estamos desarrollando en esta tierra. Por lo tanto, entreguémonos a ese amor de Dios. Desde el descubrimiento propio. De nuestra vocación. Ser conscientes de que hemos venido a esta tierra. Con una misión especial. He pasado en algunas instituciones educativas. Hablando precisamente sobre eso. Vocación, gracia y misión. Desde esa semillita. Que es el amor de Dios. Que va haciendo que vayamos creciendo. Y que vayamos produciendo frutos en abundancia para la vida eterna. Que nuestra vida por este mundo siempre sea coherente con el mensaje de Dios. Que nuestra fe también se haga testimonio. Que nuestra fe sea creíble. Como lo dice Santiago en el capítulo 2, versículo 18. Muéstrame tu fe sin tus obras. Que yo por mis obras te muestro mi fe. La fe de todo cristiano debe evidenciarse en la práctica diaria. En este día vamos a fortalecer, a pensar en el segundo don del Espíritu Santo. El don de fortaleza. Es ese don que Dios nos da para responder a tantas situaciones que se nos presenta. A las inspiraciones divinas. Y a no decaer en medio de la adversidad. Y desde bendiciones, feliz día.